¿UCHI NI IKURA JAKIN HANDAKEE? ZATTO ROCKIEGAMANTSUNE ¡LABETE CUDAZAY YO! ¡TO NIGUISHO TE GAGUNE Y ARRA! ¡ESTA MUNDO Y ARRA! ¡BRANDA! ¡FORTA CREDIUM! ¡FORTA CREDIUM! ¡FORTA CREDIUM! ¡HASADO! ¡HASADO! ¡FORTA CREDIUM! ¡FORTA CREDIUM! ¡HASADO! ¡HASADO! ¡HASADO, ICHIS TUCKA, NAN DEMO, MATENEMOS! ¡MAY HIKKO, CREDIUM! ¡MAY SEYJISCAR, MAI SINBEN! ¡MAY BEIT mustERCAN! ¡NAND DE IKURA JOS YORR JEREMY! ¡¿Y AQUZOに追われているんです?! ¿Por qué hay gente que se ha matado a la gente? ¡Vamos a encontrarlo, nos vamos a encontrar. ¡Cosoみたいな vida en el que se ha ganado... ¡Colestas! ¿Colestas? ¿Colestas? ¡Colestas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedes ser lo que ha pasado? ¿Se ha pasado que lo hará? ¡Vamos! 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 No, 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 no hay policía. ¿O te, ¿es que una mujer que te ayudara a la vida? ¿No? ¿Aquí eres el guay de la 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 guay?